Fue sentenciado a 30 años de prisión Ezequiel Ortega González, alias El Echeverría, responsable del homicidio de dos personas, así lo señaló la Fiscalía del Estado. El hecho ocurrió en el año 2015, cuando el sujeto ingresó en estado de ebriedad al domicilio de las víctimas en el municipio de Zacatlán y privó de la vida a dos personas. A una la golpeó con un bloc y a la segunda le provocó lesiones con un cuchillo. Tras esto, la Fiscalía del Estado inició un proceso de investigación. Fue hasta este año que un juez de control emitió sentencia condenatoria de 30 años de prisión para el implicado.